...videos de cómo se vivieron en esos momentos este temblor que asustó Lima Bueno, esta es una familia que vive en un edificio que está evacuando en este momento y claro, uno de sus integrantes tiene en brazos a su perrito porque claro, uno no hay que olvidarse de todos los integrantes de la familia son importantes, incluso las mascotas Y eso es importante en la organización Oye, tú llevas la mochila, tú llevas a tu hermano menor y yo llevo el perro No sé, esa forma de organizarse es lo que cada familia tiene que planificar en casa para que también puedan sentir seguridad los más pequeños Y en algún momento también veíamos cómo se movían los adornos del aparador Tenemos más videos que nos están llegando a nuestra cuenta de WhatsApp al 940-590-470 para compartir con ustedes A ver...